Mi gente linda, vamos a ver este video de Mr. V que se titula Casa de un dólar versus una casa de 100 millones de dólares Increíble la diferencia señores, dejen su like, suscríbanse, vamos allá Esta es una mega mansión que vale 100 millones de dólares Y tal vez sea la casa más lujosa que se haya construido en la historia de la humanidad Bárbaro Justin Justin Timberlake, mi artista favorito señores Justin, que hace Justin en este video Guau Otras más, empezando con esta casa de un dólar que se cae a pedazos Bueno, cuesta un dólar Oiga, ¿por qué esta casa cuesta un dólar? Va a haber otra tormenta, seguro va a quedar bajo el agua Y la dejo en un dólar para deshacerme de ella Entonces, ¿usted diría que es una terrible inversión para mí? Sí, creo que sí Un dólar por esta casa increíble, man Bueno, hay gente que tú le de una casa como esta y para ellos sería una mansión, señores No, no es cierto, es la casa Ahora que nos ves felices, ¿te arrepientes de venderla? La verdad no ¿Y qué tal si te doy dos dólares para que me la compres? No Ok, lo intenté De mi parte yo voy a decir si me gusta o no me gusta cada casa que él vaya presentando, ¿ya? A ver cómo vive un millonario, mi primera impresión es que es mucho más grande que mi casa Cuando pagas un millón de dólares, te dan una cocina de buen tamaño y también cuatro habitaciones que parecen normales, pero no lo son Porque esta habitación tiene un armario aquí que te lleva a un baño que es más grande que la casa de un dólar Esta bañera es gigantesca, yo mido 1.95 y entro aquí perfectamente cómodo Y aunque todos los baños cuentan con bidet ¡Ay, no, no! El mejor asiento en la casa sin duda está abajo ¡Ah, vean eso! ¡Hay una sala de cine! Pero estos sillones son de masaje Oye, ¿qué? Pero una casa de un millón de dólares se ve así, señores Yo de verdad tengo en mi mente que una casa de un millón de dólares es espectacular, señores Y yo de verdad no estoy viendo que sea ¡guau! Estos sillones tienen dos controles cada uno ¡Dos controles! Arriba de la sala de cine también hay un arcade La verdad no esperaba todo esto por un millón de dólares Esta casa es increíble Tendría muchos más amigos si viviera en un lugar así Y terminamos con la piscina Que también incluye esta casa La piscina sí me gustó, el patio Muy, muy, pero muy bonito Cada rara e innecesaria En general yo diría que es una casa donde la pasarías muy bien Pero claro, vinimos a ver a los más ricos de los ricos Y es por eso Pero yo siento de verdad que con un millón de dólares En otro lugar, no sé si en Estados Unidos Pero tú te puedes comprar una casa mejor que esta Que ahora tenemos la casa de 15 millones 15 millones de dólares ¡Guau! Esa sí se ve de 15 millones de dólares, señores ¡Bárbaro! Esta es increíble La piscina es mucho más pequeña que la de la casa de un millón Pero desde aquí puedes ver todos los ángeles Claro, eso es lo bonito Que quizás es más pequeña Pero tú puedes ver todo ese paisaje Muy, muy duro, señores ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Ya, basta, métanse ya Necesito amigos nuevos Veamos la casa La persona que es dueña de esta casa ¿En qué creen ustedes que trabaja? En FTS Es abogado Este hombre fue el mejor abogado en 2017 Y el abogado número uno en 2021 Parece que con eso te alcanza para esta casa Aquí apareció una nota para nosotros Querido Mr. Beast Gracias por visitar mi casa Me diste el mejor regalo del mundo Mis hijos van a creer que soy genial por siempre ¡Ah! Posdata, no se vayan a comer mis sándwiches Son muy sagrados para mí Y mi familia los ha pasado de generación en generación ¡Ja, ja, 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 ja Te pasó ahí, Mr. Beast Claro ¿Abajo o arriba? Abajo Abajo será Ok Ahora sí viene lo bueno El piso inferior de esta mansión Incluye su propia sala de cine Y un gimnasio personal Esta caminadora requiere un código de acceso 6969 No es 6969 Un cuarto de invitados Un área de entretenimiento Y un bar donde el dueño nos dejó mucha comida gratis Chicos, antes de comer cualquier cosa Sí ¿Qué tal si dejó todo esto para demandarnos por comernos su... Bueno, muy tarde, Carl ya comió Y una increíble vista subterránea de la piscina Espectacular, señores Díganme ahí abajo en los comentarios A las personas que vean este video por primera vez Hasta yo estoy reaccionando por primera vez a mi serví Si vale 15 millones de dólares esta casa Si tú lo pagarías Un dato muy importante es que la cámara no capta la realidad de cómo se ve la casa Nunca se va a ver como se vería en persona En persona debe de ser extremadamente gigante la casa ¡Nolan, detén este cojín también! ¡Dejen de tirar sus pies! ¡Basta que si alguno se cae me van a demandar! Así que para evitar que nos llevaran a la corte Decidimos cruzar todo el país hasta Massachusetts Para ver la casa de 30 millones de dólares 30 millones de dólares Eso debe de ser otro nivel, señores Pero full, ¿no? De 16 habitaciones Tiene 4 edificios diferentes En la casa principal hay varios salones Pero este es el mejor de todos los salones de la propiedad ¡Wow, wow! ¿Qué es esto? La oficina oval ¿Qué libro esperas ver aquí aparte de El camino simple a la riqueza de Benjamin Franklin? Él inventó el foco... ¿Qué es ese? ¿Qué se sentirá? ¿Qué se sentirá, señores? Vivir en una casa así, ¿eh? De 30 millones de dólares ¿Hizo un libro? De hecho Edison inventó el foco, ¿no? Ben Franklin ¿Qué inventó Ben Franklin? Voy a leer este libro Después del salón y la oficina Estaba la gran cocina Donde el dueño nos había dejado un regalito El dueño de este lugar se hizo rico vendiendo velas Así que nos hizo velas de MrBeast personalizadas Esa huele como a playa Es cierto ¿Cómo metieron la playa en una vela? Y para cerrar con broche de oro El edificio principal Chandler descubrió que Puedes practicar golf desde el techo Pero eso no está ni cerca de ser Qué locura, señores Qué locura Una casa espectacular, ¿no? Lo más cool de este lugar Porque también hay un garage lleno de autos exóticos Este garage parece sacado de un videojuego Tienen Lamborg... Bar... Bar... Barro... Miren todos esos carros, señores Demen uno nada más Que con eso yo lo hago Ya tú, Chávez Guenis al lado de sus Lamborghinis Es como una dulcería, pero para adultos Y la mejor parte es que este es solo el primero de dos garajes Síganme ¿Hay más? Bro, hay más autos aquí En el otro Miren este lugar Ok, ahora sí estoy seguro de que si robamos un auto no se daría cuenta ¿Cómo se compran estos autos? Hola, quiero tres iguales Es un trabajo de tiempo completo comprar tantos autos Hay escaleras por acá, veamos a dónde llegan Bro, esto es como un armario con autos Justo abajo del garage hay otro ejército de autos Deberían invertir en las luces de aquí Tienen como 20 autos de lujo, pero no hay luz Acabó ¡Increíble! Por eso no había apagadores de luz Y yo decía, ¿quién puede meter 30 autos en su sótano pero no poner electricidad? ¿Qué pasó ahí, Mr. B? No me malentiendan Todos los cuartos de esta casa han sido increíbles hasta ahora Pero si fuera mía, creo que jamás saldría del siguiente edificio Es grandioso ¡Bárbaro! ¡Qué locura, ¿no? Así es Por alguna razón sin sentido Quien construyó este lugar pensó que sería buena idea poner una cancha de tenis techada Solo quiero recordarles que estamos jugando tenis dentro de una casa Y no tengo idea de cómo jugar tenis Pandillas, síganme ¿Qué? No puede ser Son dos pisos de arcade El arcade de esta casa es de hecho 20 veces más grande que el de la casa de un millón Pero eso no es todo ¡Wow! Bro, este lugar literal lo tiene todo Ok, nunca me iré Estamos jugando ping pong en una cancha de básquet Yo nunca me iría de ahí solamente porque tiene una cancha de básquet Además por eso ¡Canasta! ¡Sí! ¡A la primera, baby! Todo lo que incluye la casa de 30 millones ha sido muy cool Pero el siguiente cuarto es el que hace que este lugar en serio sea especial Suban las escaleras para la mejor No De esta casa Lo que de verdad quieren ver No, 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 no Miren bien Este es un parque acuático techado ¡Wow! ¡Bárbaro! Muy lejos y sigue avanzando Eso parece como que si te metieron a Disney O sea, como que si tú tuvieras una película, no sé Increíble, de verdad Te pasó el arquitecto que hizo esto, señores Quiero uno a mi casa cuando sea millonario, claro ¿Cuándo será eso? Diviértanse, pero no rompan nada ¡Sí, señor! ¡Qué chulería, man! Ahora nos vamos a tirar por el tobogán todos juntos ¡Qué locura, señores! De verdad que me gustó esa casa Nada más esto hizo que me volviera loco esta casa de 30 millones de dólares ¡Disfrutaremos del parque acuático! ¡Nos vemos en la próxima casa! La única mala noticia es que otra vez cruzamos todo el país La buena noticia es ¡Que es una media mansión de 45 millones! ¡Wow! ¡Bárbaro! Una casa con más espacios abiertos que he visto ¿Sí? No sé qué cosa majestuosa sea esto Pero es hermoso Como se pueden imaginar Estas propiedades son tan caras Que ya ni siquiera sé cómo describirlas La verdad, no tengo palabras Esto es probablemente lo más hermoso que he visto en mi vida Así que llamé al multimillonario Mark Cuban para ayudarnos ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Cómo estás! ¿Cómo estás? Mark también es el orgulloso propietario del equipo de básquetbol Mavericks de Dallas Y como esta casa tiene su propia cancha de básquetbol Ya se imaginarán que nos distrajimos un poco O sea, ese brother tiene dinero Pero para comprarse no esa casa, ¿no? Para comprarse la casa de 100 millones de dólares Miren qué lindura, señores Miren eso Miren allá atrás Cómo se ve eso Durísimo Durísimo Que vale la pena el precio de 45 millones Por si se lo preguntan, no fuimos a nadar La verdad parece que yo sí fui a nadar ¿Cuánto piden por esta casa? 45 ¿No lo vale? Pues como es Brentwood, debería costar la mitad ¿Brentwood es de lo que está hecha? No Es el vecindario Yo también pensé De la madera de la casa ¡Qué risa! Este baño de aquí está lindo ¿Tú tienes un sofá en tu baño? Sí ¿En serio? Sí Ok Quiero llegar al nivel de Mark La primera regla es tener un asiento con calefacción ¿Es todo? Ya saben, esa sensación cuando te sientas Y no está frío Sí, confirmo No hace falta ganar millones para ser feliz Solo necesitas poder pagarte un bidet Y una taza con calefacción Porque ahí es donde paso más tiempo Aunque estoy seguro de que a Mark le gustaría pasar más tiempo en el baño Señores, de verdad Señores, de verdad que Señores, me encanta la edición de los videos de Mr. B Son increíbles, mano Nuestro tiempo aquí oficialmente se acabó Así que nos vemos en la próxima casa A continuación tenemos una casa Cuyo precio resulta ser mi número favorito Y ahora estamos en la mansión de 69 millones de dólares ¡Qué! ¡Bárbaro! 69 millones de dólares Parece la casa de un villano Sí se ve malvada ¿Se parece en algo a tu casa Miranda? La verdad es mucho más grande que mi casa No te creo A ver, dame tu dirección La razón por la que esta casa tan rara Puede estar en el mercado por 69 millones de dólares Es porque está repleta de obras de arte invaluables Y esculturas que vienen de todas partes del mundo La arquitectura de esta casa No me llama para nada la atención La veo una casa fea, pero fea, señores Ustedes díganme sí o no Que valen las piezas de arte e intentaremos adivinar ¿Cuánto creen que valga esto? Yo digo que uno cien mil ¿Qué dices Miranda? Yo diría que ochenta Ah, es que ella tiene una en su casa Sí, es que yo tengo el mismo Solo ustedes saben el precio real Ah, miren, este va a ser divertido Voy a decir que un millón de dólares Porque está justo en las escaleras de la entrada Y... Cuatrocientos cincuenta mil Muy preciso Es muy específico La casa de treinta millones Tenía un parque acuático Como cien autos Este lugar Solo tiene arte Tiene un cuadradote rojo En esta habitación Prometimos como treinta veces Que no tocaríamos nada No hay que tocar nada ¿Esto qué es? Este es un sistema de sonido en casa Personalizado totalmente analógico Hecho por el Walkman Que fue uno de los primeros dispositivos Que te permitía escuchar música y caminar Debe ser increíble llevarte un logro así, ¿no? Crear el Walkman No creo que puedas llevarte este Walkman Ahora vamos a cruzar el pasillo Ay, estoy muy emocionado Otra razón por la que el diseño de esta casa Es tan extraño Por ejemplo, que tenga puentes de cristal Para llegar a otro cuarto Es porque fue meticulosamente construida Para ser capaz de soportar la fuerza De un tsunami real La verdad es que hay que admitirlo Eso está cool Podrías ver los tsunamis Antes de que lleguen a tu casa Lo que mejora la vista Es el patio del vecino Puedes verlo todo Es cierto Miren, señores Ay, 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 ay Si el hombre que vive aquí Está enamorado de secretos De la persona que vive al lado Ahí vive su exnovia Eso no No me voy julgando Y después de revisar Los últimos dos cuartos del interior Había una sorpresa Esperándonos afuera Miren allá arriba ¿Qué? Diz nuts ¿No vieron cuando los aviones dibujaron eso? ¿Cómo demonios hicieron eso? Pagué por esos aviones Y también compré mil anuncios publicitarios Por todo el país Para que todos sepan que Feastables es el chocolate Con mejor sabor que pueden comprar Ya no coman Hershey's Ni otras marcas boomers Feastables es el chocolate moderno Además, como se acerca Halloween En todas estas tiendas que ven aquí Ahora vendemos estas bolsas De barritas Feastables Para que las regalen en el dulce o truco Si no quieren ser aburridos en Halloween Regalen Feastables A los que les pidan dulces Por suerte, nuestros dulces son bastante económicos Pero ¿saben lo que no es tan económico? La última casa O debería decir La casa de 139 millones de dólares Posiblemente la casa Bárbaro Ya eso es una locura ya La más lujosa de todo el planeta La mega mansión Esta enorme mansión de 3.300 metros cuadrados Tiene cosas que nunca verían en ninguna otra casa Desde un club nocturno hasta un T-Rex Además de un ascensor robotizado Wow Este lugar les va a volar la cabeza Y para que el tour por esta casa Sea aún más especial Trajimos a Justin Timberlake Wow Señores Mi artista favorito Junto al youtuber más grande Del planeta Tierra, señores Vamos a ver la estatura de Justin Timberlake Porque estoy viendo algo aquí Ok, dice que Justin Timberlake Mide un 80 Yo pensaba que era súper, súper alto Y lo digo porque aquí Al lado de Mr. V Se ve pequeño Justin Y nos la enseñará No No es cierto ¿Alguna vez han tenido mejor vista que esta? ¡Esto es hermoso! Sí, la verdad es que todo este CGI se ve perfecto Él dice ¡Qué locura! Yo la pondría en top 5 Es difícil describir lo inmensa que es esta mansión Tiene 12 cuartos Y 17 baños ¡Wow! Tiene 3 enormes pisos Todos con una vista perfecta Señores, ya esta casa vale ese dinero ¿Están viendo cómo se ve esa casa? La ciudad de Los Ángeles Yo siempre juzgo una casa por su cocina Esta cocina es minimalista Juzga estas cosas, ¿cómo te sientes? Ah, hay que seguir viendo Al final del tour nos dará su opinión de si pagaría 100 millones por esto En este momento está en espera por si le gusta Y en efectivo, homie Todo en esta casa está construido con los materiales más caros del planeta Por ejemplo, las paredes de este cuarto están construidas totalmente de mármol precioso Importado directo desde Italia Ustedes deberían tener algún estimado de la cantidad real de mármol que hay en esta casa Es que parece como hecho a la medida Sí, no hay un solo muro de yeso en toda la casa Yeso, qué horror Este candelabro está increíble Este candelabro cuesta más de un millón Y ya hizo que el techo... Puro, puro, puro lujo esta casa, señor Vencerse por todo el peso que está cargando Y sigue hacia abajo No me dijiste que cuesta un millón Yo estaba jugando con él Hay literalmente 6 millones de dólares solo en candelabro Al final le voy a decir cuál fue la casa que más me gustó, ¿ya? En esta casa Y los cuartos de la planta baja se ponen aún mejor Hay una segunda casa aquí abajo Si vienes por aquí Bro, esto literal es un bando de hielo ¿Y aquí es donde me encierras? No No lo hagas ¿Y qué más se hace aquí? Se les acabaron las ideas de cuartos Es 50% probable que estemos encerrados aquí porque eso no tiene manija Ah, no, todo bien Pero hubiera sido muy gracioso Vean su cara Justin ¿Es un dinosaurio de verdad? Ahora que sabes que la casa tiene un dinosaurio, ¿estás más dispuesto a comprarla? Aún lo tengo que pensar ¿Qué? ¿Es un vestidor? Actualmente nadie es dueño de esta casa Así que pusieron etiquetas con los nombres de las pocas personas en el planeta que pueden pagarla Warren Buffett tiene como 80 mil millones Ellison tiene como 50 mil millones Besos como 100 mil millones Chandler, ¿por qué tu nombre no está aquí? Interesante está eso, ¿no? Uh... Ok, vamos a ver los autos Nolan, ¿estás posando ahí? No, solo estoy sentado La verdad combinas bien con la casa Eso, eso, eso quería Sí, era la idea Pues bien hecho Nolan va a ir a la sala de edición y guardar ese clip Este ascensor de autos de 2.5 millones de dólares Es una de las características más locas de toda la casa Seleccionas qué auto quieres conducir en la pantalla Y literalmente lo empieza a elevar dos pisos arriba hasta el garage Qué locura, señor Eso está, eh... Genial Lo que piensas El principal problema de esto es que solo... Ahí le mando un saludo, pero muy grande A mi sobrino Haciel, Gadiel y Maverie Ellos son locos, mi sobrino, con los autos Entonces yo me imagino que si ellos vieron este capítulo de Mr. B Se volvieron locos Guarda 6 Lamborghinis Sí Tú necesitas espacio para 10 autos Es cierto Esta propiedad también tenía por mucho el cine en casa más grande que he visto en mi vida ¡Wow! Esto parece un cine de verdad Esta es la mejor sala de cine hasta ahora Y tiene sillas reclinables de verdad Solo cuesta 100 millones por esto Mira esto, Jimmy Oye, presiona el botón de masaje Ah, sí, claro ¿Dónde lo...? Oye, no estoy loco Bro, ¿y mi botón? Mi silla ni siquiera lo hace Ven, cambiemos Sí, Chandler, prueba el masaje Tienes que presionar aquí Ay, no No puede ser que este sea el único aquí ¡Oh, esto es genial! Mis amigos están dementes Ok Wow, miren eso, miren eso Todo esto es el cuarto principal Ah, y luego por aquí están los baños Si alguna vez quisiste ducharte con 10 personas Ahora puedes Sí, eso es lo mío, bro Puedes entrar a la tina sin nadie Básicamente solo tú Pero en la ducha puedes meter a todo un ejército O sea, ¿a ti te gusta eso? Sí le gusta Y ahora la mejor parte de la casa en la piscina La razón real por la que cuesta tanto esta casa Ya lo apreté Oh, ¿qué es una pantalla? Es absurdamente grande Wow, mano Y lenta Pero le da dramatismo Veinte horas para Veinte horas para que la pantalla salga de ahí Increíble, señor Esa casa vale ese dinero Creo que eso es demasiado Qué hermosa vista de Los Ángeles ¿Te imaginas que el fondo de pantalla fuera Los Ángeles? Creo que sí es Óyeme, óyeme Si yo tuviera dinero Y la oportunidad de poner algo así en mi casa Yo lo haría Está espectacular Que tú te bañes Y salgas de ahí Te sientes ahí tranquilito Con un par de comidita y cosas Y empiezas a ver una película Wow Qué bonito se ve eso Y está el centro de Los Ángeles Como referencia Carl mide como 1.95 Sí, algo así Más o menos Y mira lo alta que es la pantalla al lado de él Muy bien, Justin Ya viste toda la casa Queremos saber Obviamente tienes 100 millones de dólares esperando afuera Claro ¿Vas a comprar la casa? La camisa de Nolan va incluida ¿No te gusta mi camisa? Tu camisa viene incluida Sí, claro La compro Oye, pero el oso que te arruinó la camisa viene incluida Espero que les haya gustado Nos vemos luego El mejor youtuber del planeta Tierra Señores Este brother nació para hacer video en YouTube Muy divertido el video Espectacular Todas las casas Bueno señores La casa que a mí me llamó muchísimo la atención Fue la casa de 30 millones de dólares Que tenía ese parque acuático dentro Que tenía esa locura De verdad que yo creo que el que inventó eso Fue un loco Pero un loco bueno señores Porque ¿Quién no se va a divertir en una casa así señores? Es increíble Por eso me quedo con esa casa Con la de 30 millones Así que creo que voy a hacer una oferta por ella señores Ya tú chavos Bueno si te gustó la reacción Deja tu like Suscríbete Esto es Xeneko Show